¿Qué es lo más importante para ganar? Lo más importante era ganar, ¿no? Me gustó más el primer tiempo, donde creo que plasmamos un poco todo lo que veníamos trabajando, pero es un sistema donde el físico es fundamental y creo que en el segundo tiempo nos pasó un poquito de factura. Creo que en el primer tiempo, si logramos sostener lo que hicimos en el primer tiempo, creo que vamos a estar más cerca de poder conseguir un triunfo mucho más tranquilo. En el primer tiempo tal vez hubiésemos podido irnos con un 2 a 0 tranquilos para empezar el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo definitivamente el cansancio nos pasó un poquito de factura cuando creo que los jugadores, nuestros jugadores, tenían un poco que agruparse para poder descansar y recuperar con la pelota y no lo hicimos. No nos intentamos seguir atacando en la misma velocidad que lo veníamos haciendo en el primer tiempo. Pero bueno, sirve primeramente los tres puntos importantes para poder seguir soñando y sirve que ellos puedan estar convencidos de que lo que venimos haciendo y el trabajo que venimos haciendo nos puede ayudar a seguir consiguiendo algunos triunfos más. Nosotros no vamos a pensar, no vamos a mirar la tabla. Dije que vamos a ir partido a partido. Va a ser una final cada partido que nos toque jugar. Sumaremos lo que tengamos que sumar, todo lo que se pueda sumar y después al final veremos si nos alcanzó o no. Si nosotros nos preocupamos por lo que están arriba, no vamos a distraer en lo que queremos hacer y eso es lo que menos quiero, que el equipo se sienta presionado. Yo creo que había que quitarle presión a este equipo y que pueda desarrollar su fútbol de la mejor manera. Yo he hablado mucho con los muchachos en ese aspecto y definitivamente vamos a ir partido a partido. NECA tiene las condiciones para poder hacer un ida y vuelta. Lástima que todavía no esté físicamente al 100% ni técnicamente, ni futbolísticamente. Pero sí, yo creo que él se siente también cómodo ahí. Tanto él y Cacho son jugadores que tienen mucho fútbol y nos pueden ayudar mucho en ese aspecto.